Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúsculas. Aquí te dejo escuchando uno. ¡Hola, Nieves! Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Ahorita tan entretenida hemos pasado con Andreu y con Berto, de verdad. No he perdido ripio. Lo rematan todo. Puedes echarle y lo rematan. Son buenísimos, de verdad. Oye, hoy tengo un regalo para ti. Tengo una primicia. Bueno, para ti y para el resto de los oyentes, pero sé que a ti te va a gustar mucho. La próxima semana va a publicarse un libro titulado El misterio del emérito en el emirato. El emérito en el emirato. Es cacofónico. Qué bonito. No es ningún trabajo de investigación. No se trata de ningún documento periodista. Es una novela, novela negra, escrita en clave de humor, en la que el protagonista efectivamente es el rey emérito. Y donde algunas obras de arte, incluido un cuadro de Velázquez, se sitúan en el centro de la trama. Vale, eso es ficción, ¿no? Digamos. Pero hoy yo sé que vas a hablarnos de otro libro con alguna sospechosa coincidencia. Y este de novela no tiene nada. Así que ya puedes empezar. Anda. Uy, qué bueno. Pues no, no tenía noticias de esto. Bueno, yo me enteraba hace muy poquito. Vaya, vaya. Pues sí, es verdad. Porque es que, fíjate, tiene que ver con un libro lo que empezamos a hablar hoy. Porque hace un par de meses salió el otro libro, que este no tiene nada de novela. Se llama King Corp. El imperio nunca ha contado, de Juan Carlos I. Es de los periodistas David Fernández y José María Olmo. Es un libro, además, muy óptimo. Se pueden comprar los dos este y el que acabas de mencionar. Para este verano y para su lectura ser posible al lado del mar o de una piscina, porque así cuando tú te enciendes al descubrir el uso borbónico de la jefatura del Estado para su enriquecimiento personal, pues te puedes dar un agua para que te baje el cabreo. El libro este, King Corp, es un libro muy serio y tremendamente grave, lo que ahí se cuenta. Lo que pasa es que la mayoría de los medios de comunicación, cuando salió, cuando se estuvo haciendo la promo, se quedaron, desde mi punto de vista, ¿eh? Es una hija secreta. Y con ello, claro, se distrae de todo lo demás y permite ceñir el libro al terreno del cotilleo. Pero no lo he leído todavía y tengo ganas de pillarlo. Yo asaltos. Asaltos tengo ya, cuando tenga tiempo, ya lo pillaré de un tirón. Pero ahora, por ahora, asaltos. Lo de los hijos secretos, esto no es noticia, porque la norma de los borbones es la infidelidad. Tienen más hijos de extranjes que oficiales. Y tampoco debe tratarse, insisto, desde mi punto de vista, como un mero cotilleo. El cotilleo sería en el vecino de al lado, pero no en el jefe del Estado. Es un asunto muy grave por la doble o la triple moral que pasean en bodas, bautizos y comuniones. Los besos a los anillos de los obispos y, sobre todo, por la enorme cantidad de dinero que nos cuesta a los españoles el mantenimiento de las novias y de los novios. Esto es muy serio. Pero en un titular, lo de la hija secreta vende bien. Pues, pues, ¿una hija secreta? Pues ya sabe todo el mundo lo de los hijos secretos. Pero distrae de todo lo demás. Y hoy vamos a otra cosa, a un gravísimo asunto que podría añadir un delito más a la colección del convicto Juan Carlos de Borbón. Al fraude fiscal, al cohecho pasivo, al blanqueo de capitales, a la sinvergonzonería en general, aunque esto no esté contemplado en el Código Penal, se podría añadir, todo presunto, por supuesto, el robo de arte. Código Penal A ver, es que el punto de partida es algo tan sólido como que estamos hablando de unas pinturas que sí fueron robadas del Palacio Real en 1989. ¿Alguien se la llevó? Sí, 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 alguien se la llevó. Pues, es un extraño robo inexplicable que tenía muy desconcertada la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Yo quiero creer que, bueno, por orgullo profesional y por amor propio, aunque no lo han dicho, la policía ha reactivado la investigación de este robo porque si antes había indicios de lo que podría haber ocurrido, ahora ya hay más datos, indicios más sólidos que permitirían quizás resolver el caso. No nos creemos en absoluto, y lo digo de verdad, a quien asegura que a la poli se le dijo en su momento que corrieran un estúpido velo y que dejaran de hurgar porque el principal sospechoso del robo era, es, el rey de España. Seguro que es mentira, que la policía nunca ha mirado para otro lado y que ahora está investigando de nuevo porque podrían cerrar el caso y, hombre, sería apuntarse un tanto. Si de verdad el ladrón fue el rey de España, tampoco pasaría nada, además, porque la Fiscalía volvería a aplicar el mismo criterio para evitar que Juan Carlos rindiera cuentas. Los borbones en España pueden delinquir libremente al amparo de ese artículo 56 de la Constitución que dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Las pinturas de las que hablamos son cuatro cuadros, dos de ellos de Velázquez. Ahí. Ahí. Desaparecieron a mediados de agosto de 1989. Un momento absolutamente extraordinario para virlarlos. En pleno verano, para que aquello se detectara, vale, se denunciara, muy bien, pero apenas nadie se enterara y, por supuesto, se olvidara. ¿Y cómo se produjo el robo? O sea, ¿dónde estaban exactamente esos cuadros? Estaban en la esquina del Palacio Real que da al Campo del Moro y a los Jardines de Sabatini, en esa esquinita. Es en una zona cerrada al público. Y solo hay que remitirse a la hemeroteca para saber qué ocurrió, porque está todo contado. Vayámonos al periódico de La Grapa. Vayamos a la ABC, que salió fuerte con el tema porque Luis María Anson, el director por aquel entonces, no sospechaba que el presunto ladrón podría ser su admirado borbón, claro. Anson fue premio Príncipe de Asturias de Comunicación, además, dos años después. Pues estamos seguros que por sus abnegados servicios a la corona, o porque se lo merecía también, o no, o yo que sé. 50.000 euracos, premio Príncipe de Asturias. El 19 de agosto de 1989, el ABC publicaba el robo que, al parecer, se había producido una semana antes y recogía declaraciones de Román Ledesma, que era subdirector general de bienes muebles de patrimonio. Y este hombre decía, hoy, en Palacio, todos somos sospechosos. Sigo leyendo. El sistema de detección de intrusión, conectado al sistema informático de Palacio, no ha registrado ninguna incidencia. Tampoco se dispararon las alarmas. Y en la sala robada no se aprecian señales de violencia. No, en blanco y en botella. Entraron con llave. Entraron con llave. El redactor continúa su crónica diciendo que los cuadros han desaparecido misteriosamente y que los ladrones parecen haberse movido por Palacio como Pedro por su casa. O como Juan Carlos por la suya, añado yo, presuntamente. Oye, pero ¿hubo seguimiento del caso por parte de la policía y de la prensa? Sí, sí, seguimiento hubo. La policía no paró de investigar. La policía siguió investigando y siguió igual de desconcertada. Al principio los sospechosos, según publicó ABC, fueron ocho obreros, ocho trabajadores que estaban trabajando en las obras de restauración del Palacio. Evidentemente quedaron, claro, si tienes ahí unos trabajadores, esos van a ser los primeros sospechosos. Claro que sí. Quedaron descartados enseguida porque el robo fue desde dentro y por gente de dentro. Eso estaba clarísimo. Hay malpensados que dicen, no tener pruebas pero tampoco dudas, de que la policía no dejó de investigar pero sabía dónde no había que investigar. Insisto, seguro que se equivocan los malpensados. El país preguntó un año después a la policía en qué estado estaba la investigación y contestaron con un escueto, no podemos añadir nada nuevo. Y desde Patrimonio Nacional contestaron con otro escueto, no hay novedad, todo está en manos de la policía. En 2010, para que se notara que no se habían olvidado de ello, 20 años después del robo, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional mantenía abierta la investigación y aprovechando la difusión que facilitan las redes, publicó en su canal de YouTube las imágenes de las cuatro pinturas de las que ya no es tan fácil creerse que fueron robadas por desconocidos. De ser ciertas las sospechas de que esos cuadros salieron presuntamente de Palacio, camino de la casa de una o dos de las muchas amantes del rey de España, de Juan Carlos, lo que sí está claro es que tuvo que haber varios implicados en el robo, porque nadie ve a Juan Carlos como autor material, lógicamente. De ser ciertas las sospechas, él habría dado las órdenes oportunas a sus cortesanos para que descolgaran, envolvieran y enviaran a fulanita y o menganita los cuadros. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Nieves, y llegados a este punto, claro, es que esto es muy poco usual en un jefe de Estado, ¿por qué aparece Juan Carlos en la lista de sospechosos? Aparece por Sabino Fernández Campo, el que fue su mano derecha, al que acabó cargándose como jefe de su casa, como jefe de la casa del rey, porque era el único que le recriminaba su vida de crápula y el derroche de recursos del Estado en sus novias y a nuestra costa, desde Marta Gallá, la de Palma, a Bárbara Rey. Según cuenta el libro Quincourt, Sabino dijo que dos de esos cuadros, dos, los vio él colgados en casa de una de las amantes. Sí, claro, es que el asunto es muy grave. Yo no sé en cuál, creo que una de las cortesanas de la parte finolis, no del grupo de la farándula, que también son unas cuantas, de las finolis, hay periodistas que saben de quién se trata, yo no lo sé, yo de verdad que no lo sé, y han contactado, puedo sospecharlo, pero no lo sé, y han contactado con esta amante, pero ella solo responde que no hay comentarios, no lo niega, no se escandaliza, simplemente no contesta. Creo que es una línea de investigación jugosa, que aunque solo sea por orgullo profesional y por no hacer el ridículo, damos por hecho que ya está siguiendo la policía, aunque no sea nuevo para ellos. Y también estoy segura que el actual rey ha dado orden de que eso se aclare cuanto antes, porque implica directamente en un delito a la casa del rey y a patrimonio. Hemos tenido un rey que es un tarambana, convencido, como también lo estaba su tatarabuela Cristina de Borbón, la que instaló y oficializó la corrupción en Borbónia, que todo el patrimonio nacional es patrimonio de la corona, es lo que se creía este señor y todos sus antecesores. Cristina de Borbón se apropió del patrimonio de los españoles y utilizó España como su empresa, pues lo mismo que siguieron haciendo Isabel II, Fronso XII, Fronso XIII, Juan de Borbón y Juan Carlos I. Por eso les revienta que se les pidan explicaciones, porque todo lo consideran suyo y con todo hacen negocio. Y además con la enorme ventaja de que los españoles solo tenemos derecho a enterarnos de las corrupciones de un rey cuando reina el siguiente. Así que bueno, solo hay que tener paciencia. Oye, por los años de los que hablas, el robo de los cuadros coincide con el despido de Sabino Fernández como jefe de la casa del rey, ¿no? Sí, es que todo... Claro, fíjate, Juan Carlos se cargó a Sabino en 1992 y esto lo estamos hablando del robo... Fue en el 89, ¿no? Exactamente. Y se carga Sabino creo que a finales del 92, en diciembre. Y sobre todo para que dejara de recordarle cuáles eran sus obligaciones profesionales y morales como jefe de Estado. A Sabino le espeluznaba lo que estaba haciendo el rey. Es que era una vergüenza y era el jefe del Estado. Ojo, que de los desmanes del rey estaban enterados no solo Sabino. Toda su familia, por supuesto, estaba al tanto. Esposa ni te cuento. Y los hijos, los que se hacen los tontos, también conocían todos los desmanes de su padre. Y lo que es peor, la prensa. La prensa lo conocía todo también. Y los políticos estaban al tanto de todo. Desde el presidente del gobierno, Felipe González, hasta el último diputado. Juan Carlos de Borbón quería carta blanca con el dinero y con las mujeres. Y en el año 92, eso fue el año del despiporre. Eso fue la locura. Sabino le recordaba que eso no podía ser. Que no podía irse a Suiza con su amante en plena crisis del gobierno y con el presidente esperando para comunicarle el cambio de ministros. Y el rey dijo, estoy de vacaciones. Y tanto recordárselo, el rey lo destituyó para poner en su lugar a un vizconde que lo entendiera y no le diera el coñazo con si cobraba comisiones o si se iba a esquiar a Suiza con su amante Marta Gaya y su cuchipandi de palma. Nombró a Fernando Almanza y nada ya, y todos contentos. Los cuadros siguen sin aparecer, pero vamos, seguro, seguro que la policía está a punto de resolver el caso. Se nos ha girado lectura para el verano, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucho que aprender y mucho que rascar. Mañana más nieves, un beso grande. Gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER, la radio.